Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx con las noticias más relevantes ocurridas en materia de seguridad, deportes y espectáculos. Soy David González y le presento la información. Sujetos dedicados a robar autos a punta de pistola fueron detenidos en Guadalajara. Oficiales de la policía de Guadalajara lograron el arresto de dos hombres que presuntamente habían robado una camioneta a quienes les aseguró un arma de fuego, en hechos ocurridos en la colonia La Perla. Esto sucedió cuando policías fueron informados por la frecuencia de un robo con violencia en el cruce de las calles Reforma y Antonio León, en la colonia Ladrón de Guevara. Los oficiales acudieron al lugar y se entrevistaron con el afectado, quien les informó que momentos antes dos sujetos lo abordaron y tras amagarlo con un arma de fuego, lo despojaron de su camioneta Honda CR-V en color gris. Al realizarles una inspección, le encontraron a uno de ellos una pistola calibre 9 milímetros fajada a la cintura. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Cinco sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por robar en diferentes negociaciones. La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso contra cinco hombres por el delito de robo calificado. Los dos primeros detenidos por robos a tiendas de autoservicio son Erick Martín N., de 27 años, con domicilio en la calle Quinta Serena, en Santa Cruz del Valle del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y Francisco Javier N., quien también se hace llamar José de Jesús N., de 47 años, quien dijo tener residencia en la calle Hermandad, colonia La Huizachera, en El Salto. Ellos son responsables de un atraco a una tienda de autoservicio en la calle San Ignacio al cruce con San Blas, colonia Parque Santa Cruz del Valle, en San Pedro Tlaquepaque. De la misma, Edgar Mauricio N., de 22 años, hijos de Alfredo N., vecinos de la calle Constitución a la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, y Jorge Luis N., fueron detenidos y vinculados a proceso por robo calificado al ser señalados de atracar una farmacia y una tienda de autoservicio. En ambos casos, utilizaron armas de fuego. Para Noticel.mx, Octavio Ornelas. Llegó a 8 el número de muertos por la volcadura ocurrida en Zapotiltic, en el que viajaba un grupo musical. Subió a 8 el número de víctimas pertenecientes al grupo musical La Trilladora de Tuxpan, por la volcadura registrada en un tramo carretero del municipio de Zapotiltic, Jalisco, y aún hay dos lesionados. Los hechos ocurrieron en la carretera federal 110, en el tramo Tecalitlanta-Mazula, donde una camioneta suburban dio vuelcos y terminó adentro de una barranca. Uno de los ocupantes fue encontrado sin vida a un costado del vehículo, y dentro del mismo se aseguraron los cadáveres de cinco tripulantes más. Horas más tarde, dos integrantes más fallecieron. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Realicen en La Mojonera un homenaje a militares caídos. ¿Qué tal, seguidores de Noticiel? Estamos transmitiendo desde el campo militar de La Mojonera, perteneciente a la decimoquinta zona militar, donde esta mañana se llevó a cabo una conmemoración para conmemorar a los elementos caídos sin cumplimiento de su deber. Por lo menos en este 2018 se le rindió homenaje póstumo a tres de ellos. Estuvo presente el general de la quinta región militar, David Campos, así como también de la decimoquinta zona militar, el general Fernando Méndez. Por lo tanto, una vez que concluyó este evento, aún continúa la Guardia de Honor en conmemoración de estos soldados. Para Noticiel, informó Antonio Nery. Movilidad arrancó operativos contra Uber. Ya aseguró 20 autos. La Secretaría de Movilidad inició operativos contra vehículos que prestan el servicio de transporte bajo demanda mediante plataformas digitales y taxis convencionales no registrados. Y ha asegurado al menos 20 unidades sin holograma. Los carros referidos trabajan para empresas como Uber y Cabify, mientras algunos de sus compañeros se manifestaron entorpeciendo el tráfico en la Minerva y circularon a paso lento hasta las instalaciones de la dependencia. Por su parte, el corporativo Uber emitió un comunicado en el que alude a la solicitud de datos innecesarios pero sensibles de los operadores, como la estimación de ganancias económicas y requisitos que no están establecidos en la Ley de Movilidad y su reglamento. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En Noticias Generales, René Juárez renuncia a la presidencia del PRI nacional. Tras 70 días al frente de la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros anunció su renuncia al cargo no sin antes reconocer la derrota que sufrió en las urnas el pasado 1 de julio y propuso la creación de una Comisión Nacional Consultiva para la Transformación del Partido. En conferencia de prensa, acompañado por Claudia Ruiz Maciú, quien quedó a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, reconoció que el partido no se transformó a la velocidad ni a la profundidad que la ciudadanía lo requería y, por lo tanto, del tamaño de la derrota tendrá que ser nuestra transformación. Aseguró que no se trata de repartir culpas ni individualizar responsabilidades. Asumamos todos la parte que nos corresponde. Convocó al reconocer que el Partido Revolucionario Institucional se alejó de sus bases y no escuchó a su militancia, cosa que ahora debe hacer para recuperar su sitio en la sociedad. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Integra la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca, que ha asesorado solamente en algunas ocasiones y fue suplente de otra diputada que falleció al inicio de la presente legislatura. Pero bueno, tras los resultados de esta última jornada electoral y tras hacer una profunda reflexión sobre lo sucedido, es que tomo esta decisión, llego a la conclusión de que el PRI y su servidora tenemos hoy en día diferentes retos, por lo tanto es momento de tomar distintos caminos. Me quito un color, no me pongo otro. Me declaro totalmente diputada independiente. La legisladora asegura que no integrará una nueva fracción parlamentaria y que seguirá sin partido en lo que resta de la legislatura. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, CR7 presentó los exámenes médicos con la Juventus. Luego de fichar con el equipo italiano Juventus, el jugador portugués Cristiano Ronaldo se vio por primera vez en instalaciones del equipo para realizar las pruebas médicas. En un seguimiento especial que la Juve hizo al jugador, al que se le nombró día CR7, se informó que Cristiano pasó las pruebas médicas correspondientes y por primera vez en nueve años se le vio vistiendo un uniforme diferente al del equipo merengue. La afición no se hizo esperar y afuera de las instalaciones se encontraban cientos de seguidores que se dieron cita para ver a su nuevo ídolo proveniente del Real Madrid y que ahora jugará para el equipo local por 112 millones de euros. El delantero firmó autógrafos y concedió algunas fotos. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Saturnino Cardoso asegura que sus chivas serán ofensivas. El técnico José Saturnino Cardoso habló en ruedas de prensa de la actitud que mostrará su equipo para afrontarle la apertura 2018 de la Liga MX. En vísperas del debut rojiblanco frente a Tijuana, el paraguayo seguro que chivas no será un equipo defensivo, pero sí priorizará el orden y la posesión del balón. No se metan en la cabeza que este es un estilo de fútbol defensivo, no, lo que queremos es orden, de ahí el equipo lo hará bien, es lo que yo quiero, lo que me gusta, un equipo con orden y que ataque permanentemente, pero ordenado, porque no me gusta el desorden y así generando jugadas de gol, porque así lo vamos a hacer, comentó. Chivas se estrenará el próximo sábado a las 21 horas en el Estadio Caliente contra los Cholos. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos, la tapatía Jackie Bracamontes anuncia que espera gemelos. La hermosa conductora jalisense Jackie Bracamontes está embarazada por cuarta ocasión, y serán gemelos, así lo anunció en la cadena Telemundo, la televisora de la que ahora forma parte. En el programa de Un Nuevo Día, la también actriz confesó que tiene 14 semanas y que se ha encontrado muy emocionado de poderlo compartir con sus compañeros y su público. Indicó que están muy emocionados en casa y ya sus hijas están haciendo sus apuestas si es niño o niña. Al ser cuestionado por el sexo del bebé, la actriz reveló que espera gemelos, quien fuera nuestra belleza México y compitiera en Miss Universo, junto con el corredor de autos Martín Fuentes, ya tienen tres niñas, Jackie la mayor de 5 años, Carito de 4 y Renata de 2. Sin embargo, la pareja nunca ha ocultado su deseo de tener un varón. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a seguir enterados a través de las redes sociales y de nuestro portal Noticiel.mx. Noticiel.mx Noticiel.mx